¿Qué tal camaradas? Buenas tardes, buenas noches. Regresamos a trabajar en el Nissan Sentra 2009. Yo decía que era 2012, es 2009. Malditas drogas. Bueno, chequense, esto es el mismo procedimiento desde el 2007 al 2012. Es la misma. Lo que se va a hacer aquí es cambiar el tensor de la banda. Ya que trae una tronadera por aquel rumbo, por aquel lado. Y el problema es el tensor, muchachos. Así que aquí tenemos un tensor, costo de 38 dólares. El cliente lo compró en el Penny. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta sobre esto, muchachos? Es sencillo. Desde aquí miramos que tiene fuego la banda. Se está mueve y mueve. Y el tensor no está recto, muchachos. La polea del tensor está hacia afuera. Y también la banda se está deshilachando poquitito, pero todavía está buena. En este caso, para poderlo quitar, lo que vamos a hacer... Paren bien la oreja. Vamos a con el dado 13. Vamos a quitar este tornillo. Hay que quitar el soporte porque tengo que levantar el motor, muchachos. Hay que levantar el motor un poco. Para eso ya puse una torre por aquí. A esto le llamamos la torre. Y allá tengo una madera en la tina. Y desde aquí lo vamos a levantar. Porque el tensor tiene un tornillo. A ver si lo alcanzan a ver. Una tuerca ahí. Pero ahí está el chasis. El chasis estorba todo este fierro. Y no hay un hoyo. El hoyo que se mira está más arriba. Un huequito que también lo podemos sacar desde por aquí. Si bajamos este plástico, desde por aquí lo podremos ver. Hasta allá, ¿verdad? Pero para poderlo subir a ese nivel hay que levantar el motor. Y para levantar el motor pega en este soporte. Así que manos a la obra. Vamos a quitarlo. Así que voy a quitar el... Miren que de volada. Esto está como que de voladita, muchachos. Tres tornillos. Mira nada más. Ay, ay, ay. Ahora si no me puse los guantes. Ahí empezó a temblar. Miren por allá hay un tornillo flojo. Ese yo no lo toqué. Ahora vamos a quitar la tapa. Ahí es donde empieza... Escuchen. Ahí es donde empieza a ser la tronadera. Ahí está. Ahí está. Vamos a quitar la tapa, muchachos. Para que nos dé más quebrada. Y lo podamos... Aquí nomás lo vamos a jalar hacia arriba. Lo jalamos hacia arriba. Y ahí está. Un compresorcito por ahí. Escuchen la... La tronadera que ya empezó a hacer. Miren cómo se mueve el... El tensor y la ganda. Así que, muchachos. Ahora es hora de levantarlo. Ya ya lo puedo levantar, como quien dice. Miren, fíjense cómo es que se va subiendo de esta área. Miren, fíjense. También lo puedo quitar si yo quiero. Para quitarlo tendríamos que... Es lo que quería hacer yo, quitarlo para ver... Para ver si puedo nada más... Sacarlo en esta posición. Y ahí debajo. Además lo vamos a quitar, pero mientras lo vamos a apagar. Escuchen la tronadera. Y vean cómo se mueve el tensor. Ahí está. Pues listo. Aquí vamos a quitar esta tierra. Con el dado 10. Ahora vamos a quitar estos tres tornillos. Tres, uno, dos, y tres, y cuatro. Miren nada más. Creo que el de para allá es un separador. ¿Tiene un separador o no? Pareciera este ser un separador. Sí es un spacer, muchachos. O una. Un spacer o está quebrado. Una de las dos cosas. Así que, eso lo descubriremos ahorita. Sí está quebrado, miren. La base... La base del soporte está quebrada. Para que lo vayan chequeando ustedes. Aquí sacamos los tornillos. No hay equivocación en sacar los tornillos. Este es el soporte. Lo vamos a hacer hacia un costado. Este más hacia acá. Miren, también está rota por la reserva. Ahora lo vamos a acostar. Miren. Y aquí lo sacamos. Está quebrada la base de aquí. Miren, cómo se quebró. Quién sabe, pero está quebrada esta base. Y aquí está el pedazo, miren. Así que para que vayan viendo. Chequense esto. Ahí está. Pues yo lo voy a volver a dejar así. Por aquí creo que ya podemos sacar el tornillo. Miren, aquí ya le meto la mano. Es más, hasta ya me pasé. Ya está muy arriba. Lo voy a bajar otro poquito. Con el dado 15. Voy a intentar con el dado 15 aflojarlo, muchachos. Pero, ¿saben qué? Primero debería yo de destensionar. Y para destensionarlo, debería de ser de por la parte de abajo. A ver, vamos a ver si es el mismo tornillo. No. Pero por la parte de abajo, desde aquí, miren. Desde aquí podemos destensionar, quitar la banda, como quien dice. Así que, ahorita lo voy a volver a bajar un poco. Y después lo tendremos que subir al nivel que nosotros lo requerimos o lo pedimos. De por la parte de abajo, lo vamos a destensionar. Como tal, les voy a decir qué dado va a ser ahí. Me parece que el 12. Por eso decía que no. Va a ser el 13. Así que con el dado 13. Dado 13 o llave 13. Destensionamos. Bueno, muchachos. No va a ser con el 13. Va a ser con el 14. Y lo haré con la llave 14. Así que nos vamos por aquí. Ya puse mi tapete. Y venemos en la parte de abajo. Y ahí miramos el tensor. Miren, chequense eso. Ahí está el tensor. Vamos a ver si lo puedo hacer de volada con la oscura. Con una mano. Así que miren, desde aquí destensionamos. Mira, no, esto está de volado. Así que, regresamos. Listo, muchachos. Una vez destensionada la banda. Quiero que vean esto. Miren, aquí le voy a hacer fuego. Todavía no lo aflojo. Pero miren cómo se mueve el tensor. Miren, chequense esto. Eso no es normal. Es como si ya estuviera flojo. Así que vamos a ver qué onda. Si en realidad está flojo. Pero de todas maneras yo lo voy a venir cambiando, muchachos. Ahorita voy a ver cuál de los dos es el problema. O está flojo ese tornillo que estoy viendo ahí. O el tensor es el que ya está dañado. Aquí lo estaba tratando de apretar con la llave 5 octavos. La que sigue después del 15. Pero sí está bien apretado. Así que el problema definitivamente es el tensor, muchachos. Listo, muchachos. Aquí el problema que yo estoy descubriendo es esto. Pongan atención. Que el tensor pueda que esté bien. Pero el tornillo que yo saqué no es un tornillo que va ahí. Ese tornillo no es el original. Alguien se lo puso. Y lo que pasa es que el tornillo ya apretó todo lo que da. Pero queda bailando. O sea, queda flojo. Para que me entiendan. Miren. Fíjense cómo es que se ve ahí. ¿Y saben por qué queda bailando? No puedes apretar el tornillo. ¿Por qué? Porque no entra un dado aquí adentro. Vean esto. Quiero que vean esto. Entonces el tornillo de ley queda aquí afuera. Mira. Porque hasta ahí llega el dado que lo puede apretar. Mira. Hasta esa posición. Entonces aquí este tensor queda bailando. Si lo metemos como debe de ser. Sería hasta ahí. Pero cómo lo apretamos si no entra nada ahí. Entonces vamos a suponer que este tensor está bien. Pero el problema es que alguien le metió un tornillo que no es de ahí, muchachos. Este no es de ahí. ¿Dónde lo consiguieron? Vayan ustedes a saber. El tornillo debe de ser especial. No me queda de otra que conseguirlo en el yonque. Ahí está. Puede ser que el tensor sí esté bien. Pero el problema ya lo descubrí en esto. Porque en realidad estaba bien apretado. Y estaba en esta posición. Miren. Así como ustedes lo miraron. Yo lo alcancé a agarrar con la llave. Y si en realidad fuera bien apretado. Debería de estar metido ahí adentro. Y no habría manera de aflojarlo. Para que lo vayan sabiendo. ¿Quién hizo ese mickey? Quién sabe. Regresamos. Así como ya encontré. Pues les dije que encontré esta parte quebrada. No sé si alguien la quebró. Por cuando estaban haciendo eso. Quebraron esto. Pero eso ya es otra historia. Regresamos. Pues bueno muchachos. Nos vamos al yonque a conseguir el tornillo. Se lo estaba enseñando yo al revés. ¿Verdad? Pero es la misma. Aquí. Por más este tornillo no es el original. El que debe de ir ahí. Así que nos vamos a ir al deshuesadero. Ya que nadie lo vende. Así que. El tensor voy a terminar por cambiarlo. Y si en el yonque está bien. Pues nos vamos a ahorrar los 40 dólares de ese. Que valía como 70. ¿Verdad? Pero este fue comprado en una tienda más barata. Así que muchachos. Ya puse para atrás el soporte. Así que. Te regresamos. Y bueno muchachos. Pues he regresado. Ya fui al deshuesadero. Este es otro día. Aquí está el tornillo original. Que debe de llevar el tensor. Miren. Es de estrella. Y es el T50. Es este que ustedes ven aquí. Es de Thor. Tiene un hoyito aquí. Porque yo lo uso diferente. A veces que salen. Ese tipo de tornillos. Donde tienes que meter. Esta estrellita. Ese hoyito. Miren. El T50. Este es el que va a ir aquí. Aquí no aplica eso. De haber hecho. Este miti. Como quien dice. Si tú estás quitando un tensor. Y después. Dices tú. Pues no tengo los de Thor. Le voy a dejar este. Para después quitarlo fácil. Eso no aplica en esto muchachos. Miren. Así es que va el tornillo. En esa posición. Y yo no les enseñé bien. Por donde es que yo lo saqué. Aquí voy a poner este tensor usado. Que yo me lo traje del John. Que el nuevo lo vamos a regresar. Así que. Este lo metemos. Y miren. Lo estoy poniendo. Porque este. Está parejito. Siempre todos los tensores. Traen una guía. O un punto como ese. Miren. En este. Ya se rebajó. Miren esto. Está bien rebajado. También aquí estaba pegando. Así que. Nada más le cambié la polea. La polea se mira. Que está en perfecto estado. Esa polea. La que yo traje del John. Que está un poco. Dañada. Tiene fuego. Entonces aquí lo vamos a meter. Miren. Y lo vamos a meter del ladito. Miren. Por aquí salió. Por debajo del alternador. Por si ustedes no miraron. En 45. Miren. En 45. En 45. Lo vas metiendo. Lo vas metiendo. Y ahorita lo tengo que presentar allá. Tú vas a sentir. Cuando ya haya entrado. En el hoyito. O se va a quedar como campaneando. O haciendo fuego. Listo muchachos. Ahí está. Miren. Quedó hacia abajo. Y vean la flechita. Hay una flechita ahí. Así que ahí quedó. Se mira un poco abierto. ¿Verdad? Pero ya revisé los tres. Y así se ven. De abiertos. En esta área. Que es de aquí. Y la flechita debe de estar ahí. El puntito acá. Así. Idénticamente. Como está ahí. Así que este es original. Y pues se va a la venta. Aquí también ya le puse su reserva. Ya que fui al yonque. Ya le puse la reserva de agua. Ya que ese tenía un hoyo. En esta área. Y. Ahí quedó muchachos. Lo que vamos a hacer aquí. Quería traer el espejo. Pero no encontré. También. No encontré lo que fue. La parte de la cafuela. La cerradura de la cafuela. Aquí ya apreté. Miren. Con el T50. Por aquí le metí. A ver si me alcanzan a ver clarito. Por ahí. Ahí está. Ya apretamos ahí. Es hora de poner la banda. Y pues. Hora de poner el. Soporte para atrás. Listo muchachos. Terminamos. Ya puse todo para atrás. Ahí quedó al cielo. Paren. Paren ustedes sufrir por el ruido. Reserva. Usada. Esto se queda así. Podría. Podría ser que cuando lo empiecen a manejar. Aquí pueda pegar esto. Y se escuche un. Un. Un golpeteo. Pero. Ahorita no lo está haciendo. El ruido que tenían. A ver si ustedes. Escuchan claritamente. Ahí quedó. Quedó al cielo. La banda va puesta de aquí. Del alternador. Pasa por debajo del tensor. De la polea del tensor. Y se va a la del cigüeñal. Del cigüeñal. Regresa al alternador. Y del alternador. Ya pasa por atrás. Del. La bomba de agua. Así que. Es como nada más una B. Así se mete. Primero yo la atoré aquí. Y después la metí hacia allá. Ahí quedó todo. Atornillado para atrás. Al 100. Aquí nomás. Lo único que le falta. Es darle una buena chaiñadita. Una chaiñada. Y a la venta muchachos. Ahora sí le podremos decir al Tony. Que pare de sufrir. Nissan Sentra. 2009. Del 2007 al 2012. El mismo procedimiento. ¿Por qué le pusieron. Este tipo de tornillo. No lo sé. En sí. El problema pues. Lo andaba ocasionando. El tensor. Por motivo. De haber puesto. Un tornillo. Que no es de ahí. Este tornillo. No. No es. Ahora. Si un día se te daña. El tornillo. Puedes meterle otro. Pero pues que sea. Que tenga una guachota. Mejor aquí afuera. Para que quede bien presionado. Hacia adentro. Pero uno no puede presionar. Como quien dice esta parte. O si. Si creo que si. Si se puede presionar. Desde aquí afuera. Pero. Mi recomendación. Sería que buscaras. Uno que tuviera. Así como este. Pero que tuviera. Para apretarse en el centro. Esta es basura. Ya no. No sirve nada de eso. Yo me quedo con la guachita. Y esto. Así que muchachos. Sin más ni menos. Nos pasamos a retirar. Preguntas y comentarios. En los videos más recientes. Desde Phoenix, Arizona. Mecánico Sánchez. Seguimos avanzando. Miren nada más. Ahí está el carrillo. Se escucha perfecto el motor. Todo se escucha muy bien. Muy bien. Que se escucha ese motorcito. Me cuadra. Me late. Ya lo pudimos echar a andar. Ya ven que no prendía. Pero pues así. Para aquellos también que dicen. Ah. Nomás cambias piezas. Eres un cambia piezas. Pues sí. Sí. Soy cambia piezas. Así que. 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 Hijo de la chica. Malditas drogas. Aquí no nos aguitamos. El chico es que dejo andando un carro. Porque lo dejo andando. Así le tenga que cambiar el pinche motor completo. Ay. Disculpen la palabra. Así que tengamos que cambiar el motor. La transmisión. Computadoras. Módulos. Pero de que. De que prende. Prende. ¿Escucharon? Que sí. Que sí. Que no. Que no. Aquí. Ahora sí ya está listo para. Irse a manejar. Estaba bien ponchada esta llanta. Ayer la. Se fue a cambiar. Y ahí quedó. Una continental. Al cien. Y aquí estamos. Miren. Otra vez bajo el arbolito. Ahora aquí en Phoenix, Arizona. Está lluviznando. Amaneció. Bonito el día. Bonito. Bonito. No sé si ahí está una estación de policía. Ahí abajo. Pero aquí es un barrio que se mira. Bien peligroso. Y que cada rato están. Pase. 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 Policías. Como si. Y casi nadie vive por acá. Miren. No más unas que otras casas están aquí. Pero la policía. Miren. Por ejemplo. Ahí viene de nuevo. Entonces. Donde de veras deberían de andar. No andan. Se fue para aquel rumbo. Yo pienso que por ahí está una estación de policía. Bueno muchachos. Pues ya que. Mucho bla bla bla. Que weedy weedy weedy. Cortamos nuestra transmisión. En vivo y en directo. Saludos a cada uno de ustedes. Toditita la banda del mecánico Sánchez. Entonces. Ya. Voy a hacer mi acordeón. Para mencionarles los nombres. De cada uno de ustedes. Arre pues.